Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un juicio de nuestro nuevo vídeo y en esta ocasión estamos con Resident Evil 2, el remake y tenemos para seleccionar, para comenzar la historia, a Leon S. Kennedy o Leon S. Kennedy y Claire Redfield, ¿vale? Vamos a elegir primero a Leon que nos dice que tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla, así que a Leo, chavales Seleccionamos el juego, a estándar no nos vamos a rayar mucho la cabeza Dice, reconcite una ciudad industrial en el corazón de América, la cual S. Kennedy, ya habéis visto todo lo que pone Así que, chavales, vamos a ver Lo vi con mis propios ojos Ah, te creo amigo, te creo Solo que, cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche, salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha Imagino Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces Vale, calma, tío, calma Tú, hey, tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente Ah, venga Estaba interesante Se ve de puta madre, tío, el juego O sea Tengo que dormir Mira, va el loco No 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 Espero ser de puta madre, tío ¿Está el león o no? Sí No ¿No hay nadie? Los cachachos mierda, tío Ese policía Qué raro Madre mía Como está todo de sangre, niño Y alrededor Ahora sí se ve un poquito ahí Pero bueno Lo vamos a dejar así Cuando tengamos que dispararla Pero vamos a ver El niño José Es puta madre, tío Vamos adentro Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta Bueno Se escucha por ahí Si me notáis más callados Vale Si es que quiera escucháis Todos los sonidos Y ya Vale ¿Por puta que me han cerrado? He dicho quieto Necesita ayuda Aléjese Yo me ocupo ¡Alto, policía! ¡Pulicía! Madre mía Esto de que los zombies morían Con un disparo en la cabeza Como que Como que no, ¿no? Madre mía Por cierto Este hombre se va a levantar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora no Vamos a dejarlo A ver si se levanta o no ¡Postercillo, eh! No 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 puede ser Se muere, tío ¿Qué? Una bala Vale Ese Tiene que salir Después seguro Vamos Vamos a ver Lo de aquí El cabrón este Que no han cerrado ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Vale Pues no hay que salir por aquí Vale Vamos a ver ahora Me da a mí que ese se tiene de pantalla Haciendo cosas bonitas Vale, no Hay que salir por aquí Eh Vale Cruzamos Pues sin munición Ahora vamos bien, ¿sabes? Míralo El gordaco ya se ha convertido Vámonos de aquí No Eh, ¿tú no vayas a correr? Tú ve trotando, hombre Tú me pasas, cabrón Tú me estiras Me cago en la puta No dispares ¡Al suelo! ¿Por qué bala ha hecho ese disparo? Si no tenía ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate Tenía de chorro de zombis La hostia ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto No ves cómo empezar el juego ¿No? La hostia Qué cosa más guapa tú Vale Estas son las La presentación Digo yo Vale tío Qué guapo El remake tiene muy 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 buena pinta Así que Voy a cortar esto ¿Vale? Pero nos traéis todo Y seguimos con la partida Ahora cuando empiece Cuando acaben estos créditos Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Madre mía Cómo está la ciudad O sea Chuñera de todo Tendremos que seguir caminando Volpotres Están comiendo eso O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás ¿Qué? Joder Claire, sal Sal, ahora No puedo Agárrate Agárrate Oh no Claire, ¿estás bien? Hostia, Claire Sí Estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme Es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré Pues A ver cómo salimos de aquí Esto está descontrolado Madre mía Madre mía Qué bandazón De aquí Mira, este ha estado bien Qué guapo Tío Cero balas Está bien eso Mierda Todos igual Se han transformado Mira, comadre Corre, corre, corre Compañero Va, mira La comisaría Ahí está La comisaría Qué poquito, ¿no? Yo recuerdo En el juego original Que había mucho más Más calle Antes de llegar A la comisaría Bueno, así lo que os recordáis Hace muchísimo año Ya Madre mía Madre mía Qué cizañonísimo Qué poco de calle, tío No sé si luego habrá más Voy a buscar por aquí A ver si hay algo No sé si luego Habrá más Pero Ya os digo Yo me acuerdo En el Resident Evil 2 Original Había más calle O sea Ya hemos llegado A la comisaría A ver si se pudiese No se puede hacer nada Vamos por adentro No sé Es raro Más resultados Vamos a entrar Vamos a entrar Esto será para guardar partida Esto es lo de la demo, ¿vale? Creo ¿Jugasteis la demo? Los que lo visteis Tiene que haber alguien Sí, es esto lo de la demo No, no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Uy, qué poco arte tiene Enviad refuerzos Pasillo este ¿Para qué le va a pegar? ¿Tiro en la cabeza? No Sigo sin entenderlo No lo entendí Sigo sin entenderlo aquí Debo encontrarle A medio metro Tira al pecho ¡Ay, Dios mío! No quieren matar a zombies Ese hombre Vale Esto es para guardar cositas Voy a guardar la llave Que creo que no me va a hacer falta No sé si creo No sé si es que sea multiuso Esto es para guardar Eh... Vamos a guardar por si acaso No vaya a ser que la caguemos Vale ¿Ahí hay munición? ¿Puede ser eso? No, no Son conservas Pues con cinco balitas No sé yo lo que vamos a hacer aquí Pero bueno A ver si pillasme A ver el cuchillo Vale Vamos a sincronizarlo Vale ¿Posible? Me da que esto me va a hacer falta Para salir Que en la demo no hacía falta Y creo que aquí sí que va a hacer No sé por qué Esto está cerrado Vale ¡Epa! Se oye por ahí Vale Vamos a coger A ver si hubiese por aquí No hay nada Tú puedes Vamos Sí, tú puedes Compañero Vamos a abrir aquí Aquí en un principio No debería pasar nada No debería Las luces Munición Sí Bien, bien, bien Muni, muni, muni Por lo menos Tenemos un cargadorcillo Que con un cargador por lo menos Pa' uno tenemos Porque el chorro de balas Que hay que soltarle Ya va Vamos, lío Tú puedes Ahora tiro la habilidad Como en el rango Y Y vemos dónde están los zombies Toma la chida Aquí Nada Que me gusta siempre Mirar estas cosillas ¿Sabes? Porque hay veces Que te encuentras munición Y cosas por el estilo ¿Ves? Por ejemplo Aquí está el spray Que había en la demo Puta madre Esto es lo que no me gusta De algunos juegos Tío Que no te reflejen Y juegos ya tan modernos Me chierreí un poco Tío Vale Tres cadáveres Dios No tenemos llave Me va a acabar reventando Vale Esto se le va a estar por ahí Y ahora tú Aquí no da nada Nada Venga Arrimos Vale Ayuda Por favor Dame la mano Te tengo La otra mano Aguanta Tira Tira Ahí Dios 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 Santo cielo Ese hombre no corre más La hostia Vale ¿Eh? ¿Ha cambiado el puzzle? Ha cambiado el puzzle ¿No? Lo han hecho ahora más fácil Creo yo Gracias por el bocán Nos vamos a dejar aquí Nos vamos a calentar aquí Que ya sabéis que con poca munición Con todo lo que hay que sepa a estos hombres Los vamos a dejar aquí tranquilitos Tampoco Nos vamos a calentar ya Toma ahí Vamos a utilizar para eso Para tirarlos un poco Porque Quiero tablones de madre Vale Tenemos munición ¡Mierda! ¡Uuuuh! ¡Qué maldito! Me he metido aquí Yo solo ¿sabes? Donde está todo el meollo Sin miedo Esto estaba cerrado Fusible Verás tú que ahora no la dejas ahí No tiene porra de fusible No tengo que más tarde pasaran por aquí Porque hasta ahora ha sido esa Tranquil que la demo ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Llevo! Ahí está Qué pichis Hasta ahora es igual que en la demo Igual Se acabó Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste Cuanto pudiste Algo en que sí Nadie sabe Cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirás salir de la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje secreto Podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Bosta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Vale, ya tenemos el cuchillo ¿Qué era con el espacio? Si mal no recuerdo Si ahorramos una poquita de munición Que no veas Lo que consumen estos bichos Ahí Sí, preparad y cortad Perfecto Sí, sí Aunque estamos heridos Vale, estos son los Son los Son los medallones Por aquí decíamos que no podíamos entrar Por allí tampoco Así que tenemos que tirar por aquí Ah, por el primer me da Estoy herido ahora cuando encuentro una planza Es que no me quiero tomar Vale Eh... El spray Toma esta troncita ya Vale, voy a tomar el momento Usar Vale Vamos munición Vamos para dentro Ah, qué hombre Ah, por aquí Mira que está bien hecha la raja, tío Está... ¡Guau! ¡Joder! Me voy a dar a mano ¿Qué? Venga ya Tu puta madre Desgraciado Eso no me pasó en la demo Eso no me pasó en la demo Vale Aquí vamos a utilizar los... Ah, ahí estamos Que no nos vaya a entrar nadie Vale, se va a entrar Sí o sí Vamos a ir por aquí Vamos a abrir Ahora, si se viene por aquí Por el pasillito Lo he enganchado Pero bueno Vamos a ir dejando Es que no quiero gastar munición Porque no sé si más tarde me va a hacer falta Así que la quiero guardar Registro de eventos La comisaría se transforma en un refugio total para el Bruto Argentino Todo el cuerpo de policía tiene orden La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad Ni entra como vamos a los que van Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche Pasando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien que se ha ido abajo por la presión Bueno, tú lo ha atacado la comisaría causando numerosas bajas Las supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este vuelo No podemos arreglar las comunicaciones Así que permanecemos aislados Y el 27 Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas Y solo quedan unos pocos supervivientes Todo está sucumbiendo al cabo David Ford Madre mía, bonita nota Vale, el mapa Vale, ahora mismo no necesitamos mapa Más o menos sabemos dónde va La que tiene liar la puerta Vaya arte me llevas Vale, a este sí lo vamos a tirar Pero vamos a intentar darle con el cuchillo ¿Qué pasa? No, tío, ¿en serio? Acabo de tirar el cuchillo, tío Soy mongol Y sabía que hay como pillado Yo no lo sé Cuchillo a la mitad lo hemos acostado Vale, es que el cuchillo también te sirve como counter, ¿vale? O sea, cuando te van a atacar Si utilizas el cuchillo Lo esquivas, ¿vale? Sigue vivo, oye Y así, ¿no? Bueno, tío, morete ya Ni pistola ni pistola me han dado un logro ¡Qué bueno! Vale Vamos a ver En la ciento Aquí supuestamente faltan dos teclas, ¿no? Sí Vale, tenemos que abrir la 106, si se puede La 109 Pero miramos por el otro lado 106, 109 Y 109 106, 109 103 no podemos Sería la 2, 8 La 2, 8, vale Hace falta una tarjeta Que no la tengo que hacer ¿Esto? Rollo de película Supuestamente era para guardar Partidas, rollo de película, ¿no? No me acuerdo ya Vale, aquí no tenemos esto Vamos a ir a buscarlo Y aquí habíamos dicho 108, ¿no? 208 Pero no podemos abrirla, ¿no? No tenemos al 2 Así que nada Aquí hemos dicho No, sí, sí Me estaba equivocando Es zona Pólvora Aquí nos explican Cómo mezclar la pólvora Esto es igual que la demo No tiene muchas historias Vamos a dar la combina Y listo Más munición Vale, ahora sí Estamos cogiendo bastante munición Ahora podremos utilizarla Vale, esto no lo vamos a leer Porque si no Salaría demasiado el vídeo Vale Este hombre Hay que darle Matarle Venga, levántate Hay que darle muchísimos tiros, tío Y aún así creo que se va a levantar No sé por qué Vale, esto no tenemos código Que habrá que buscarlo Vale, vamos a seguir buscando por aquí ¿Dónde estaba la tarjeta, tío? ¿Dónde salía? No me acuerdo ahora Vale, esto ahora ya Hombre Ya te vamos a asignar un caso Mi espacia es como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito está en las iniciales De nuestro nombre Introduce las letras en el orden De nuestro escritorio Hay dos cerraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general tu primera tarea Es recordar los nombres de tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon, por cierto Es posible que te cueste sacarle Una respuesta clara a Scott Scott Joder ¿Y ahora cuáles son mis compañeros? Tira tú y busca, ¿sabes? Ahora cuáles son tus compañeros ¿Lo vamos a dejar ahí aparcado? No Oh, no Mierda Esto pega Cuando está abierto pega donde le salen los ojos Cuando está cerrado, sí Pero cuando está abierto Ahí estamos absolutamente Vamos a leerlo de nuevo Porque no me ha quedado claro del todo Dice tu misión es abrir tu escritorio Vale, la clave de tu éxito está en las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestro escritorio Hay dos cerraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general tu primera tarea Es recordar los nombres de tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Vale, dice Suerte, Leon Entonces esto es posible Que te cueste sacar una respuesta clara a Scott O a Scott y Branagh, ¿no? ¿Será? Supongo que será eso, ¿no? Iniciales de nuestros nombres Vale, creo que sé lo que es Creo que esto es lo que pone en la... Dios Mar de entrada Que no se muere Vale, 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 vale Creo que es lo de las mesas, David Vale Vale, creo que es lo que es A ver, a ver Sería E Vale, es eso Es lo de las mesas contiguas, vale Sería M R Vale, de puta madre Vale, es lo... Es lo... Las iniciales de las mesas contiguas, ¿vale? De David Ford Y Marvin Aparte era de Leon Vale Ahí lo tenemos Cargado extendido ¿Con esto qué hago? Cargado extendido de Matilda Combinar con... Oh, de puta madre, tío Pues vale 22 balitas De tiro Vale He tardado un ratillo, ¿vale? No os creáis que He tardado menos 10 minutillos buenos Pero bueno Lo importante es que lo tenemos A ver, vamos a seguir avanzando Hay que tenerle ahí tu compañero Pillar esto Pillar los tablones Se los vamos a prestar Intenta que nos rompa Espérate, espérate Ahí está Ahora sí Venimos aquí Más palas Más palas Más palas Vale, palas aquí Esto lo metemos por aquí ¿Me voy a moverlo? ¿Cómo se mueve, tío? Vamos a moverlo No se mueve Beneficio de la hierba Vale, estas son las combinaciones Hierba roja Llamativa Hierba azul y roja Produce una mezcla Que aumenta la resistencia Resistencia Vamos a guardar aquí mismo Sí Aquí vamos a dejar Es que lo del rollo película Creo que era para guardar partidas ¿No? No, eso era el rollo de tinta Tenemos esto Lo vamos a combinar Para hacer Una hierba más potente Vale, aquí es donde va Lo del rollo película Otro conmemorativa Supongo que servirá para Para algo Un cetro y un lego Vale Los negativos contienen pruebas Mantén siempre bajo custodia Vamos a volver a mirarlo Bueno Lo tenemos en el inventario Supuestamente Sí Vale, eso habrá que Mirar después qué es lo que es Vale Hemos guardado partidas ya Salimos Vamos hacia arriba Y el tirón Ese hombre todavía Sigue ahí liado Dejadlo ahí tranquilo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Habéis visto todo lo que le he soltado ¿No? No 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 ¡Déjame! Hostia, cuando está así abierto Es más Jodiada que la hostia Vale Me he revintado la cabeza Ese no creo yo que se levante No creo Dicho eso Se levantará Y me revintará la cabeza ahora Vale Esto Hace falta una válvula Habrá que encontrar Mira que en la demo Me parece que salía este hombre ¿Esto qué? Ah, sabe Uh, cartuchito de escopeta Instrucciones de la caja portada Dispulso un botón Para entrar a la pará Ahora te van a entender ¿Qué pasa? Ah, si se apaga Vale Caja fuerte portada Examinar Vale Examinar Vale, perdonad Que me habían tocado la puerta Vamos a ver Un segundito Examinar Vamos a ver Esto supuestamente es un... Rompecabezas Vale Uno Vale Dos Vale, a ver Uno Uno ¿Nos pagaremos aquí media hora? Dos Es que hay que seguir el orden también Eh No Esta es la última, ¿vale? Si empezamos por ahí Esta es la última Vale Ahora, vale Madre mía La que hemos liado Qué temazo, ¿no? Es que le he repuesto ¡Ay! Las teclas, tío Pues vamos a ir ahora Para allá a ponerla Pero Vaya follón ¿No? Es que hemos liado O sea, no son Pules difíciles Pero que te tienes que quedar Con el tema O sea, no es un pull Y dices Tío, es que complicado No voy a solucionar mi vida Pero te tienes que quedar Con la tecla ¿Cuál es? Si no No lo hacierto en tres meses A ver, vamos arriba A ver que nos encontramos Por cierto La tarjeta yo creo que la conseguí Antes La tarjeta de identificación Vale, llave Uy Uy, 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 uy Que vamos a tirar la planta Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a lo de las teclas A poner la tecla Madre mía De vuelta a poner la tecla Mira lo que me encuentro Mordete este por ahí Yo no se quiere morir Mordete, hombre Mordete Vale, vamos a poner la tecla Así nos quitamos espacio Y habíamos dicho Que la 200 208 Vale, nos da más munición Este papelorio Vale, la tarjeta de repuesto 208 Vale Vamos a pillar más munición Y no hace falta la tecla de al lado O sea, este juego es que Me gusta, tío Por eso Porque tienes que estar Que ve para acá Vuelve Encuentra esto O sea Estas cosillas así Con pulidad Me gustan mucho En fin Habrá que buscarla por otro lado Lo mismo lo han cambiado de sitio En la demo Me parece que aquí ya llegábamos Cuando pasábamos por aquí Ya llegábamos con Con todo el tema Pero bueno Mira esto Todavía sigue ahí liado Vale Vale Vamos a ir por donde estamos Arriba del todo Y seguimos el recorrido Lo bueno es que tenemos ya un cargador extendido Eso parece una tontería Pero Ojo Que puedas estar disparando todo el rato Y más con estos zombies Con los que chupan de balas Vamos a meter ahí la llave Hostia El leakers Pero que Eso creo que era un leakers Creo No me hay mucho caso Voy a ir hasta el fondo A ver si hay algo Si Es que el superviviente Considera esto un regalo Para quien tenga mala suerte De seguir con vida Mantened los ojos abiertos Si veis a esos cabrones Que parecen desarrollados Desollados en vida Los leakers Son ciegos Pero su oído Lo compensa con creces Así que mientras no vayáis por ahí A lo loco A tiro limpio Deberíais poder pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haces como mi abuelo Y movea paso de tortuga ¿Entendido? Bueno no quiero irme Pero el deber me llama Y tengo que vengar a mi amigo David ¿Dónde está el David? Vale Pues vamos a ir andando No vayase Que no salga el bicharraco Espera el chico Está ahí después Eh Esta polvora no Pues la vamos a dejar ahí Entonces esto no nos lo podemos llevar ahora Ay que por culo Le pongo la cabecilla en las manos Vale Una mochililla Ahora si que lo podemos pillar Vale Dos cositas más podemos llevar Vale Esta es la estatua No Esta no es la estatua P4 Supongo ahora Falta un Detonante Esperaba todo De alguien Maldito imbécil Estrajeado Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré Un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado Todos esos cerdos En la cabra de metal Y he colocado un C4 Tan pronto Una divertida Así que mejor Y quizás Le de juguetito Y diga Mata a quien esté a tu lado Y salvará a la otra Me portaría cara Habla de justicia y orgullo Vale Este es el puzzle Vale Perdón es que lo lea así Tan rápido Vale Pero es que si no Si me pongo a leerlo todo El vídeo es de 80 minutos Vale Aún así Lo dividiré en capítulos Pero No quiero que sea muy largo Tampoco Con el tema de la herida Píllame la cabeza Cógela Vale Vale Vamos a ir a A coger los tablones Por si no hace falta ahora Y aquí había Habíamos dicho Pólvora Para mezclarlo Ahora si encontramos Si no pues lo tiramos Y ya está No pasa nada Vale Vale Me creía que ese jarro Era Era Lo diré Aquí no podemos Era una planta Tío Para poder correr Pero Vale Dos tenemos ahí Otro aquí Cuatro Hay cuatro o cinco en total Vamos a bajar Y ya está Y a combatir con ello Un rato Abrimos 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 Vale Puzzlecito Del bueno El unicornio Este Forma operación ¿Dónde estaba? No Este no era ¿Dónde estaba? Esta no es Eso era pólvora Tampoco 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 Ahora va a totale No Joder ¿Dónde estaba, tío? Vale, aquí No encontraba Eh Eso Vale Scorpio Creo que sea lo que Creo Scorpio Vale Le has puesto más fácil Que en la demo En la demo Era más complicado Vale Pues hay que tirar cosas Eh Vamos a tirar tablo Vamos a coger esto Ahí Vale Ya tenemos el primero Aquí Había Pólvora Que la combinamos Que nos dé más munición Y la combinamos Ahí estamos Ahora sí Tenemos un poco libre Fuera Esto de que Vaya es tanto Con la mierda Es cuando se queda abierta Vale No sé si se morirá Pero lo vamos a dejar ahí Un ratito A faltar Este que está ahí Comiendo tranquilo Vale, aquí hace falta Algo para moverlo Vale Voy a ir dejando Los bales atrás Porque no quiero No quiero Gastar muchas balas Si luego vamos más Sobraetes de balas Gastaremos todas las que hagan falta Pero ahora mismo No quiero gastar muchas balas Vale, porque aquí no hay nada Sí, policía Ahí están Pero por qué me la divide Mamá huevo Ahí Ahora sí Este necesitaba Nuestra ayuda ¿Verdad? Así que vamos para abajo Y ya mismo vamos a cortar Aquí voy a coger esta Esta del león Que habíamos dicho que era Esta Que era león Flor Y pajarraco 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 León Flor Y pajarraco Vamos a plantar las dos A ver lo que nos dice Ahí está Listo Vale Vídeo Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido La conoces Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Vale chaval Vamos a colocar esto Ahí Colocamos este Así que Elio tenía razón Sí Pero el pasaje Aún no está abierto Vamos a dejar el vídeo aquí Vale Y continuaremos Mañana Con la siguiente parte Encontrando el tercer medallón Y abriendo este pasadizo Así que nada chavales Espero que os haya gustado Dejar un buen like Suscribiros a todos aquellos que no estéis Nos vemos en el próximo vídeo directo Hasta otra